Amén Amémonos hermanos, lo quiere el Salvador, que es un preciosa sangre, por todos del amor. Amémonos hermanos, en dulce comunión, y paz y afecto y gracia, dará el Consolador. Amémonos hermanos, y en nuestra santa unión, no existan asperezas, ni discordan de Dios. Amémonos hermanos, y al mundo pecador, mostremos como viven los que salvados son. Amémonos hermanos, de todo el corazón, ordenados el Padre, su lentes de amor.